Muy buenas a todos chavales, soy Digimario y bueno, con la llegada ya de los 10.000 suscriptores creo que ya llega el momento de hacer un preguntas y respuestas que se ha puesto muy de moda ahora y bueno, así podéis conocerme un poquito más, preguntarme, yo que sé, lo que os dé la gana sobre YouTube, sobre fútbol, sobre videojuegos, lo que queráis tanto aquí en los comentarios como en Twitter, os dejo mi Twitter y me citáis y me ponéis la pregunta que queráis podéis preguntar todas las preguntas que queráis, pero de una en una o sea, no en un comentario me pongáis 5 preguntas, sino me preguntáis una vez, luego otra y ya de ahí pues ya voy cogiendo una a una las mejores preguntas o las más interesantes preguntas de subnormales pues no voy a coger, o sea, tampoco hagáis preguntas tontas o muy repetidas, ¿vale? yo cogeré un poco las que sean las que sean más interesantes y si, bueno, y si en vez de pregunta queréis decirme, oye, en vez de pregunta pues me gustaría que enseñaras tu zona de juegos cómo tienes montada la Play y todo eso, qué capturadora tienes, pues también también lo subiría, no habría ningún problema así que nada, de cuando tenga varias preguntas recopiladas y haga el vídeo lo subiré y eso, nos vemos en el próximo vídeo chavales, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!